De Pau Patron la super película es el poderoso jet de Sky con luz y sonido Poderoso jet, vamos al cielo Hay muchos meteoros Gira sus alas para esquivarlos Lanza sus proyectiles El poderoso jet de Sky salva el día El nuevo jet de Pau Patron la super película Viene con la figura de Sky y el vehículo de Vulcanita